Que Dios te bendiga, te saluda tu hermano en Cristo, Hélder Figueroa Quiero dejar esto en tu corazón y tienes que prestar toda tu atención Hay portales espirituales peligrosos Jesucristo dijo que si la casa queda adornada y vacía El demonio que fue expulsado cuando regresa y mira ese estado Llama a siete peores y el postre estado de la persona llega a ser peor que el primero Jesucristo estaba advirtiendo del peligro de perder su presencia y que la casa quede vacía Hay portales peligrosos, hay una guerra tremenda Las tinieblas han querido destruir la obra de Dios Y la obra maestra de Dios somos nosotros los seres humanos Porque somos hechos a su imagen y semejanza Pero hay portales que se tienen que mantener cerrados Uno de ellos puede ser por medio de la amargura que se puede llegar a activar La amargura es como un mal olor que atrae a las tinieblas y lo perciben Por eso la amargura tiene que ser desechada del corazón y la Biblia habla mucho de esto También hay otros portales como el sexo ilícito La Biblia enseña que el que se acuesta con una ramera se hace uno con ella Y si esa persona está contaminada de demonios Entonces hay una transferencia espiritual de las tinieblas Terrible, por eso hay hombres que terminan volviéndose homosexuales Porque fueron promiscuos y las tinieblas les cambió la identidad También no darle la gloria a Dios puede generar una terrible condición Porque al no darle la gloria a Dios entonces se está caminando hacia las tinieblas Y la Biblia habla de dos hombres en particular Uno de ellos llamado Nabucodonosor Que por no darle la gloria a Dios quedarse con la gloria propia Perdió la cobertura y terminó como un animal por siete años Y a ese le fue bien porque a los siete años Dios le dio la oportunidad de glorificar al eterno Dios Y le devolvieron, le restituyeron su condición anterior Pero Herodes, la Biblia dice que dijeron voz de Dios y no de hombres Y resulta que no le dio la gloria a Dios y murió Y al momento fue comido por gusanos Fue herido de parte de Dios Ahora, pero hay un portal también que es terrible Y es el portal de las drogas y el alcohol La conciencia que Dios dejó, incluso al que no es cristiano Es como un seguro que Dios dejó para evitar lo que es de las tinieblas Pero cuando la persona entra en drogas y alcohol Ese seguro, la conciencia baja, ese escudo baja Y ahí puede haber invasión demoníaca Esto es peligroso, es importante que lo sepa Porque hay una guerra Y el botín son las almas Dios le llama al alma la preciosa alma Pero las tinieblas quiere destruir Así que en Cristo somos más que vencedores Hay que estar bajo su cobertura Porque el que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Dios te bendiga